Yo soy un chagra que vino con unos padres buscando oportunidades y aquí me eduqué, me desarrollé y yo tengo varias redes sociales, pero solo manejo Twitter. Me han contado de que los sanroqueños son buen puñaje. Quien le hace daño a un animal, de seguro le hará daño a un ser humano. Pero ni una pelada en la universidad. Una sí, pero claro, el inglés es fundamental para ser médico. Fundió una agrupación, una agrupación Siron-Sanroque con unos compañeros. Solo depende del grado de etanol por mililitros de sangre. Pero ni siquiera fumo para tener una cata de fósforo. ¿Cómo recuerdas el quinto de esos años? Comenzamos en el Chavezazo, por decirte, en fiestas de Kike. Así mismo hay el vecino que no le interesa nada. Peor cuando se queda una cota para hacer algo. En vez de quejarse, cagamos. Sumémonos, hagamos una minga, vayamos, organicémonos. Vindobona. Vindobona. Vindobona es una hacienda que está acá por... Esa es una cultura, una mala cultura política de nuestro medio. ¿Quién pierde? Pierde la ciudad. Por supuesto. Tiene que haber continuidad. ¿Realmente estamos construyendo un metro? Ya te coge el tiempo y mira el metro. Ni siquiera lo van a poder inaugurar. Porque cuando le preguntas a la gente, ¿y por qué le votaron? Todavía queda un halo. Dice, creo que le votaron por corrupto. Creo que se ha robado algo. Creo que algo hubo. Este alcalde es honesto, pero le votamos porque no dio una sesión. Me imagino que el señor guarderas va a estar ahí cobrando a ver un pasaje, dando un vuelto. Que lo suelto. ¿Cómo se escogen a los funcionarios y tú a los gerentes? ¿Te buscas a los panas? Dices, ve vos aquí, vos aquí, porque eres mi pana. ¿O cuál es el perfil? ¿Te hace bien recordar esto que te puse en depresión? Sí, claro. Sí. La manera que están desapareciendo los pingulleros. El otro día vi en Amaguaño un chico de 12 años de pingullero. Quisieras contarnos algo de lo que no aparece en la vikipedia de Jorge Yunda. Algo que no has contado normalmente. Gracias, Jorge. Gracias, Pablo. Te agradezco muchísimo, la verdad.